Música Música A la vuelta Música Va la segunda Música Adentro La lluvia que cae Quizás esté mojando tus cabellos Negro, negro Como este abismo que en el alma llevo Negro, negro Como este abismo que en el alma llevo Saberte tan lejos Quizás de otra persona enamorada Ay, triste, triste Lo tuve todo y me quedé sin nada Ay, triste, triste Lo tuve todo y me quedé sin nada Recuerdo aquella boca que reía Cuando nada me importaba Porque entonces era un día Sufro la agonía de estar solo Con mi pena, con mi culpa Y esta cruel melancolía Y la lluvia sigue dibujando Y recuerdo que a mi alma Poco a poco matará Música